A ver, nos dan esta función, nos dan esta función que es una función que está definida a trozos, ¿vale? Sabemos que cuando los valores de la función, digo los valores de x sean más pequeños estrictamente que 0 va a estar definida de esta manera, ¿vale? Es decir, si nosotros aquí pintamos un eje, sabemos que a partir de aquí esta función estará dominada por esta expresión, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues a partir de aquí la función va a estar dominada por esta expresión de aquí, ¿vale? Perfecto, entonces pues una vez que nosotros ya tenemos esto, ¿vale? Pues, claro, tiqui tiqui, tiqui tiqui, ¿vale? Pues, pues bueno, pues nosotros pues ya el primer apartado nos dice Escucha que hay que calcular el límite de x tiende a infinito y el límite de x tiende a menos infinito Y dices, ¡ay, qué bien! ¡Yupi! Perfecto, entonces si tenemos que calcular primero esto de aquí, ¿vale? Si nosotros tenemos que calcular esto de aquí, esto es tan sencillo como que escucha O sea, vale, un segundo Es simplemente pues el límite de x tiende a infinito Pero, ¿dónde está definida la función en infinito? Pues aquí, básicamente Porque aquí es donde me está diciendo, escucha, que aquí me voy a tomar por culo Y yo pues muy bien, pues vete, ¿vale? Así que nosotros tenemos que calcular el límite de esta función hasta aquí, ¿bien o no? Sí Vale, entonces pues una vez que nosotros tenemos esto, lo primero que tenemos que hacer es Pues sustituir el infinito en las x para ver si esto nos da un límite que esté definido O efectivamente lo que nos tendría que dar es una indeterminación Nos tendría que dar porque si no el ejercicio carecería de gracia No tendría, o sea, sería aburrido, absurdamente aburrido Y a nosotros no nos gustan las cosas aburridas Así que, bueno, pues nos da infinito parte infinito Y aquí pues tendríamos un par de recursos Por los cuales, pues nosotros jugar Pues, pues nuestras cartas Obviamente, como no nos dice nada Como no nos dice, escucha, a ver si puedes, si no puedes hacer esto Pues podríamos aplicar el hospital, ¿vale? Yo, pues yo por ejemplo haría el criterio de comparación Simplemente, pues comparando el crecimiento de una Que vendría a ser, pues algo muy parecido al hospital Pero bueno, así que aquí tenemos que decir O deberíamos de decir que al ser, bueno, pues El límite de x tiende a infinito de f de x partido g de x ¿Vale? Al ser f de x y g de x funciones que son continuas y derivables Pues entonces podríamos asegurar que esto sería lo mismo Que el límite de x, bueno, continuas y derivables Y que ambas tienden al mismo lugar, que es infinito Pues podríamos asegurar que esto sería lo mismo que esto ¿Vale? Así que aplicamos por primera vez el hospital Y vemos que esto nos quedaría 2x partido e elevado a x ¿Vale? Por cierto, aquí se me olvidó poner el límite muy mal ego ¿Ven? Sí Entonces sustituimos aquí otra vez el infinito Y nos queda otra vez infinito partido infinito Anda, otra vez indeterminación Pues ¿Qué es lo que hacemos? Pues volvemos a evaluar esto Decimos, anda, mira 2x es continuo y derivable Sí, elevado a x es continuo Bien Entonces, ¿puedo volver a aplicar el hospital? Sí, bueno, pues aplico el hospital ¿Vale? Por cierto, cuando vamos a aplicar el hospital Pues pon el hospital ¿Vale? Aquí no lo he puesto ¿Vale? Porque, bueno, a ver Ya he puesto esto que ya es suficiente Pero bueno A ver, tú O sea, vosotros en bachillato No hace falta ni que te digáis esto Es decir, simplemente decís Aplico el hospital y ya está ¿Vale? Es aberrante Pero es lo que hay Y entonces, pues ahora Esto nos quedaría 2 partido e elevado a x Es igual a qué? Pues a 2 partido infinito ¿Vale? Entonces, bueno Pues esto nos daría pues exactamente 0 ¿Bien? Entonces ya sabríamos lo que vale el límite de x tiende a infinito Podríamos haber hecho que esto Esto, el hospital O podríamos haber hecho El criterio de comparación ¿Qué es el criterio de comparación? Bueno, pues simplemente Yo tendría esto Determinaría de que esto es una indeterminación Así que yo pues tendría que evaluar Que para todo valor de x Para todo valor de x Que tendiese a infinito O fuese un numerito grande E elevado a x Siempre es estrictamente mayor que x al cuadrado ¿Vale? Lo podríamos ver desde, por ejemplo O sea, podríamos incluso decirlo Que esto fuese, por ejemplo Para x exactamente Pues más grande o igual que 1 ¿Vale? Por ejemplo, para 1 Ya vemos exactamente Que esto ya gana O sea, e elevado a x Ya gana a x al cuadrado Porque e elevado a 1 Es más grande que 1 al cuadrado ¿Bien? Pero claro Esto sería como un poco Bueno, ¿y por qué? No, porque esto es una función Que es exponencial Y esto es una función polinómica Que bueno O potencial En fin Es un argumento muy pobre Porque el criterio de comparación En bachillerato Vosotros creo que le llamáis Aberrantemente Y asquerosamente Le llamáis Infinitos equivalentes No sé si te suena La verdad que si no te suena Pues casi que mejor Que no es tan mal ¿Vale? Pero ya que se enseña eso De infinitos equivalentes Pues por qué no enseñar Ya los infinitesimales bien Y los cambios de variable bien Y el criterio de comparación bien O sea, si le quieres enseñar Ahí pues reglas estúpidas Para comparar Pues tío Deja de hacer el capullo O sea Pero bueno Porque básicamente Lo que hacen los profes Es decir Bueno, pues cuando la x Tiende a infinito Entonces siempre Un número que sea Más grande que 1 Elevado a infinito Será más grande que infinito Elevado a un número Es como que Sobra O sea No O sea, eso a mí A mí personalmente no me gusta Pero bueno Entonces bueno Como nosotros podemos valorar Que siempre que cuando x Para todo valor de x Que tiende a infinito O para todo valor de x Que sea más grande que 1 Esto siempre se va a cumplir ¿Vale? Pues nosotros ya podemos asegurar De que el denominador Siempre será estrictamente mayor Más grande Por lo tanto Ese número a medida Que se vaya alejando Pues Terminará siendo Terminará siendo 0 Pero bueno Al final Esto tiene muchos vacíos legales ¿Vale? Yo siempre Yo siempre pongo el mismo ejemplo Siempre digo A ver Esto a mí no me No me gusta No me gusta Por mucho que lo expliquen los profes No me gusta Porque por ejemplo Yo que sé 2x más 1 ¿Vale? Esto de aquí Pues 2x más 10 ¿Vale? Obviamente Para cualquier valor De x Que sea positivo Incluso 0 Es decir Para todo valor de x Que sea mayor o igual que 0 2x más 1 Siempre va a ser Más pequeño Que 2x más 10 ¿Vale? Y esto No da 0 ¿Vale? Pero bueno Cosas ¿No? Cosas Cosas Por eso Los trucos Y todas esas mierdas Pues se pueden meter Un poquito por el ano Por el culito Entonces bueno Pues una vez Que nosotros Ya hemos determinado El límite de x Tiene infinito Vamos a mirar Cuánto valdría ¿Puedo borrar aquí? Sí Bueno Que creo que te lo digo siempre Pero si quieres capturar La pantalla o algo De hecho puedes Si debes hacerlo ¿Vale? O sea Yo A mí me da pena Vale O sea A mí me da esto Muy bien Pues ahora vamos a calcular Vamos a hacer el límite De x tiende a Menos infinito Fíjate que no tenemos Que hacer ninguna valoración Para el Para el valor De Para el valor Del valor de a Pues será pues pepito ¿Sabes? O sea Lo que tenga que valer Valdrá Pero bueno Que no No pasa nada Porque Tendremos que Definir la función Para este lado Dado que para menos infinito Pues se encuentra obviamente Pues para allá Y aquí estará dominada La función Por esta cosita de aquí Así que pues básicamente Lo que nosotros tenemos que hacer Es sustituir aquí Y nos queda pues A más El logaritmo neperiano De uno Menos menos infinito Que es el logaritmo neperiano De infinito Y sabemos que el logaritmo neperiano De infinito Pues va a terminar Dando infinito Por lo tanto A más infinito Será infinito ¿Vale? Vale Así que En este caso No ha habido Ni indeterminación No ha habido Absolutamente Nada extraño Así que Ya la tendríamos El apartado A Bien Hechito Güey O sea que si me da Una indeterminación Si hay Si te da una indeterminación Hay que empezar a jugar Hay que Hay que deshacer la indeterminación Pero si no te da una indeterminación Si te da un valor definido O el propio infinito Pues Pues ya está A ser feliz Vale ¿Bien? Vale Sí Bueno Pues ahora Lo que Lo que vamos a hacer Será pues ya el apartado B Y el apartado B ¿Puedo borrar aquí? Sí Y entonces pues Nos dice Calcular el valor de A Para que la función Sea continua En todos los reales Bueno Simplemente Tenemos que hacer La valoración De si la función Es continua En todos los reales Y entonces pues Voy a volver a pintar Soy medio monger ¿Vale? O sea Esto no tendría que haberlo borrado Pero bueno Aquí la función Está dominada O está definida Esto es que Ver a los latinoamericanos Tío Me hace cambiar las palabras En vez de decir Definida Estoy diciendo Dominada Que está bien dicho Igualmente Pero Pero que no sé Es como raro Para mi lenguaje Entonces pues Si nos fijamos Esta función Aparte Aparte de que está Definida Por 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 Todos los valores De 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 x Más pequeños Que 0 Porque el logaritmo Neperiano Únicamente me dará problemas Cuando el argumento Del logaritmo Es decir Lo que dentro del logaritmo Vaya a ser 0 O negativo Pues Esto pues es súper feliz Esto va súper bien Y esto sabemos Que es continua Porque es conexa En cada uno De los puntos De su dominio Así que Esa función No me trae ningún problema Es continua ¿Vale? Esta función es continua Yo soy feliz No presenta ningún tipo De discontinuidad Sigo siendo feliz Y ya está La otra Bueno pues Tres cuartos de lo mismo Pero con Añadiendo un par de Todo lo que acabo de decir Debería de estar escrito ¿Vale? ¿Cómo se llama esto? En la otra Es exactamente El mismo argumento Que he dicho antes Pero con una sutil diferencia Y es que nos encontramos Ante una función Pseudo-racional Entre muchas comillas ¿Por qué? Porque sabemos que X elevado a 2 Por e elevado a menos x Lo mismo que x elevado a 2 Partido e elevado a x ¿Vale? Entonces bueno Pues esto es una pseudo-racional Digo pseudo-racional Porque efectivamente Es racional Dado que Nos encontramos con variables En el denominador Pero esas variables Son inertes No hacen absolutamente nada No 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 alteran La continuidad Ni el propio dominio De la propia función ¿Por qué? Porque Para que una función racional No tenga dominio Pues Básicamente El denominador Tiene que ser igual a 0 Suponiendo que El numerador Está tranquilito Suponiendo que El numerador Pues es un polinomio O es un numerito O es algo así Pues bonito ¿Qué pasa cuando tenemos ¿Cómo se elevado a x igual a 0? Bueno pues que Bueno pues que El día que te encuentres aquí Un valor de x Que me de 0 Pues tú me llamas por teléfono ¿Vale? Yo 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 seguiré en la playa Con un tequila Bien fresquito Es que no El tequila Mejor por la noche El tequila A mí me sienta mal A mí me sienta de puta madre A mí me sienta A mí me da la vida Luego 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 ya Ya veré A ver si me pasa factura A lo largo de la vida Pero A mí de momento Me va de puta madre Así que Yo soy feliz La gente Se queda como Un poco loca Yo cuando Cuando le pido Una No Una copa de tequila Y se me quedan Como esperando ¿Vale? ¿Con qué quieres Que te lo ponga? Yo no 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 Una copa de tequila Me pones Un hielito Como mucho Para que no se me quede Acuaso Yo Puro Así Pero Pero sin nada Yo sin nada Ni limón Ni salina No Eso para los chupitos Sí Pero 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 no Pero yo Una copa Una copa de tequila Pero Pero eso es muy fuerte Pues te voy a contar otra cosa A mí no me gusta el alcohol O sea Es lo único de alcohol Que bebo Y me gusta beber Entre comillas Pero me pones a mí Un roncola Y te tiro el roncola Por la cabeza Me pones a mí Una caipini Y te tiro la caipita No me gusta nada Bueno Entonces pues Obviamente Vemos aquí Y observamos Que elevado a x Elevado a x Igual a 0 Pues va a ser que no Vale No O sea Tú puedes multiplicar aquí Un número Todas las veces que te dé la gana Que esto no te va a dar 0 Ni negativo Así que El dominio de esta función El dominio son todos los reales Así que No podríamos decir Que esta función Presente Algún tipo de discontinuidad O algún tipo de salto O algún tipo de Ya dicho De manera pues Correcta singularidad Vale Algún tipo de cosa extraña Que no haga que la función Pueda estar conexa En todos los elementos De la x Así que Somos felices Y obviamente Pues si esta función Si que va a ser continua Porque Está bien conectada Está bien conexa Por todos los elementos De su dominio Así que Perfectamente La función Podemos decir Que es continua Vale Esta función Vale F de x Podemos asegurar Que es continua Tanto Vale Para los valores de x Que sean más pequeños que 0 Vale Y sabemos que la función Es continua también Para los valores Más grandes que 0 Ojo Fíjate que no he puesto aquí Ningún tipo de igual Vale Esto aquí Cuando pones f de x Deberías de escribir esto Y cuando pongo aquí f de x Deberías de escribir esto Pero es que yo soy muy vago Pero que problema tenemos Tenemos el problema en el 0 El 0 es nuestro punto Nuestro punto así extraño Nuestro punto dudoso Nuestro punto crítico Bueno a ver Crítico también se puede confundir Con un extremo relativo Así que El punto que toca los huevos Vale El punto donde radica Vale Porque tú en selectividad Tú tienes que poner esto Literalmente Tienes que poner esto Justificarlo Vale Al ser una función logarítmica Dominio En el intervalo Continua O simplemente Incluso se está poniendo Continua Ya pues Como podemos observar La función no da Ningún tipo de problema En todos los puntos En todos los valores de x Que no sean Igual a 0 Vale Con eso ya te quedas tan ancha Así que Tenemos que hacer la valoración Vale La continuidad A ver si la función Es continua Para un valor en concreto Que es para x igual a 0 Vale Spoiler Todos los ejercicios Pues son así Así que Para hacer la valoración De una función O perdón Para hacer la valoración De la continuidad De una función En un punto En concreto Tenemos que ir a la definición De la continuidad Pero a nivel de bachillerato Vale No a nivel riguroso No nos vamos a meter Con épsilon Con deltas Y con cosas raras Vale Pero bueno Pues tu definición La definición Que está perfecta O sea No voy a decir Que está perfecta O sea Es que el límite de x Tiende a ese número en concreto En este caso es 0 De la función Tiene que ser exactamente igual A la imagen en 0 Más De manera más Alargada O más O más concreta Significa que los límites laterales De x Tiende a 0 Por la izquierda De la función Tiene que ser igual A los límites laterales Bueno El límite lateral De 0 Por la derecha De la función Y este tiene que ser igual A la imagen en 0 Normalmente Bueno Y en este ejercicio El cálculo de la imagen en 0 Lo que vale La imagen En 0 Es un cálculo Pues estúpido ¿Por qué? Porque repite el mismo cálculo Que uno de los límites Ojo Pero hay que ponerlo siempre Hay que ponerlo siempre Porque una función Carece de sentido Carece de sentido No Carece de De poder Debatir Si la función Es continua O no es continua Si directamente F de 0 No está definido Bueno F de Lo que sea ¿Bien? Es decir Si yo por ejemplo No pongo F de 0 Ya el ejercicio Está totalmente mal Y es un cálculo estúpido Hay que ponerlo Entonces dices ¿Y por qué lo tengo que poner? Si es estúpido Bueno Hay que ponerlo Por una razón Bastante fácil De comprender Una función Si no tiene dominio En un intervalo O en un lugar No se hace la valoración De la continuidad Es decir La función ahí No es ni continua Ni discontinua Simplemente No me importa Simplemente Pues muy bien Pues vale Pues ahí no existe A mí que me cuentas O sea Que es continua Que es discontinua Que no Que no Que ahí no existe ¿Vale? Entonces si tú ya no valoras Lo que hace la función Justo en ese punto Por mucho que el cálculo Sea el mismo Tú estás diciendo Que la función No tiene ni por qué existir ahí Y por lo tanto Si no tiene ni que existir ahí ¿Qué cojones estás mirando Si es continua O si es discontinua? ¿Vale? Entonces pues Es algo que hay que poner Y es algo que mucha gente Se olvida Porque A nivel de numeritos ¿Vale? Pues a nivel de cálculo Pues el ejercicio Te sigue saliendo bien El resultado Sí El resultado es el mismo Pero a mí me importa Un pimiento El resultado A mí lo que me importa Es el concepto O sea En selectividad Esto no se pone Para que Ay que bien Mira me has sabido Sustituir un número Y sumar cuatro putos números No No En selectividad Lo que se busca Es que Cuando la gente pase La facultad La gente sepa Que narices Es una función Para que sirve Que es el concepto De la continuidad Que es el concepto De la derivabilidad Y tener una idea De esas cosas A mí Y esto Supongo que en Madrid Pasará lo mismo Pero aquí Cuando estamos corrigiendo Los exámenes de selectividad Y hay un error de cálculo A no ser que sea Un error de cálculo Muy 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 bestia Yo que sé A no ser que sea Logaritmo neperiano de cero Igual a uno O alguna chorrada de esas Pues Pues Sabes Si sumas por ejemplo Dos Dos más cinco Y has puesto Diez Pues como que Nos la pela Si Si Como consecuencia De ese error El ejercicio Después Te ha llevado A los mismos argumentos O a los mismos objetivos Que se pretende Con ese ejercicio En el examen De selectividad Te da igual O sea A nosotros Nos da igual La puntuación Te la seguimos dando O como mucho Te quitaríamos O se quitaría Pues un punto Sobre Sobre diez Del ejercicio ¿Vale? Porque Aquí en la WIP Se hace valor El ejercicio Sobre diez ¿Vale? Pero ya te digo Que para que Para que nos importe Un error de cálculo Ese error de cálculo Tiene que ser muy fuerte Tiene que ser un error Muy fragante O O que haya Modificado por completo El resultado Y las consecuencias Del ejercicio ¿Vale? Imagínate Que tú por un error De cálculo estúpido Pues Esta función Pues Nunca vaya a ser Continua Y tú intentes Hacer que la función Sea continua Porque sabes Que te tiene que dar Continua A algún lado Entonces ahí ya sí que Fatal Súper mal ¿Vale? Pero si tú por ejemplo Haces un Cometes un error de cálculo Y Y te dice Bueno que no existe Ningún valor de A O que el valor de A Te da otro número Que no es el correcto ¿Vale? No importa O sea tú has calculado El valor de A En función de ese error Que has cometido Es indiferente ¿Vale? Es algo que Que tenéis que tener en cuenta Tenéis que discutir Bien los resultados Que vosotros dan Tenéis que justificarlo Por mucho que hayas cometido Un error Los errores de cálculo Sí se penalizan Pero se penalizan Porque hay que penalizarlos Y se tiene que decir Que se penalizan Pero luego a la hora De la verdad No es así ¿Vale? No es así O sea si el ejercicio Está impoluto Y el ejercicio Está perfectamente justificado Y te has equivocado Sumando un número Que putas me importa a mí Que te has equivocado Sumando Pero bueno Entonces bueno Pues tenemos que Definir esto Tenemos que decir esto Si la función es continua O no es continua Aquí Y así que lo que vamos a hacer Será básicamente Coger y hacer El límite de x Tiende a 0 Por la izquierda Y sabemos que esto Tiene que estar aquí ¿Vale? Bien Muy bien Pues entonces Sustituimos ahora Nuestro 0 Y esto es A más El logaritmo neperiano De 1 Y sabemos que El logaritmo neperiano De 1 Es 0 Por lo tanto El límite por la izquierda Nos dará exactamente A A ver El logaritmo neperiano De 1 Es 0 ¿Por qué? Bueno Nosotros sabemos que Por definición El logaritmo neperiano Perdón El logaritmo En base De A Es igual a C Porque esto Es básicamente Cuántas veces Tengo que multiplicar La base B Para que me dé El numerito de aquí Si yo tengo Logaritmo en base 3 De 27 ¿Vale? Esto me dará 3 ¿Por qué me dará 3? Porque yo tengo que multiplicar El 3 3 veces 3 por 3 por 3 Para que me dé 27 ¿Vale? Si esto en vez de un 27 Es un 81 Pues el resultado será 4 ¿Vale? Si yo despejo O aplico la definición Del logaritmo Esto es lo que nos queda Sería A Es igual a B Elevado a C ¿Bien? Sabiendo esto Sabiendo esto Sabemos que el logaritmo neperiano Es un logaritmo Que tiene como base E ¿Vale? Que es un número irracional Supergolfo ¿Qué putas ha pasado tío? En el puto programa ¿Vale? Es un logaritmo Supergolfo Es mágico este logaritmo Entonces pues si yo ahora Cojo y despejo La E ¿Vale? Aplico la definición Me queda E elevado a 0 Y sabemos que un número Elevado a 0 ¿Vale? Es exactamente a 1 ¿Vale? Esto si no te lo he explicado ¿Vale? E elevado a 0 ¿Por qué es 1? Bueno pues tú fíjate Que si yo tengo por ejemplo E Ahora me voy a inventar Pues E elevado a N Partido E elevado a N ¿Vale? E elevado a N Partido E elevado a N Es lo mismo que 1 ¿No? Sí ¿Vale? Bueno pues si aplico yo La definición Del cálculo de potencias Cuando yo tengo la misma base ¿Qué hago en los exponentes? Lo resto ¿No? ¿Bien o no? Sí, sí, sí Entonces pues por eso Cualquier Cualquier número elevado a 0 Siempre y cuando la base Sea distinta de 0 Pues el resultado de ese número elevado a 0 Pues será 1 Así que bueno Voy a borrar esto Tiki tiki Y por eso ya sabemos Que el logaritmo neperiano de 1 Nos va a dar Nos va a dar 0 Así que ahora Lo siguiente que tenemos que hacer Es el límite de x Tiende a 0 Por la derecha Y esto es x al cuadrado Por e elevado a menos x Y esto es igual a que Sustituimos ahora el 0 Y esto lo que nos quedaría Sería pues 0 Partido E elevado a 0 Y entonces esto nos quedaría Pues 0 partido 1 ¿Bien? Y 0 partido 1 Sabemos que es 0 ¿Vale? ¿Qué número le tenemos que multiplicar al 1 Para que nos dé 0? Pues efectivamente 0 ¿Bien? Entonces ahora Lo que nos queda Y no nos podemos olvidar De la imagen en 0 Que la imagen en 0 Es 0 ¿Vale? Es un cálculo muy estúpido al final O sea ¿Por qué? Coño Porque nos da lo mismo O sea Para tocar los cojones Pero Aún así Hay que poner Es muy importante O sea No sabes Yo también Yo como matemático analista Analítico El otro día me corrigieron Yo todo el rato Me decía Matemática analista Me dice Edu analista es analista Analista de datos Es análisis de datos Y yo No, no, no Yo eso no Por favor Yo las estadísticas no Es matemático analítico Y yo Vale Perdón Me manda cojones Que hasta las alturas de la vía Me tengan que corregir En mi propia rama Entonces Bueno Pues ¿Qué pasa? Que para que esto sea continuo Tiene que cumplirse Esto de aquí Así que A tiene que ser igual a 0 Por lo tanto ¿Cuál es el valor de A Para que la función sea continua En En X igual a 0 Y por ende En todos los reales? Pues Igual a 0 ¿Vale? A igual a 0 ¿Bien? Vale ¿Puedo borrar aquí? Sí, sí, sí Vale Bueno Pues nosotros ya sabemos Que la función va a ser continua Para A igual a 0 Y en el siguiente apartado ¿Vale? En el siguiente apartado Lo que nos están pidiendo Es que estudiemos La derivabilidad ¿Bien? Vale ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hacemos El estudio de la derivabilidad Bueno Pues hay una especie de corriente Ojo Que yo también lo he dicho Porque obviamente Para explicárselo a los niños Pues es como Pues es mucho más básico Porque es mucho más Más fácil Para que ellos lo entiendan Que la derivabilidad Es la continuidad De la función derivada Bueno Eso es mentira ¿Vale? Eso obviamente es mentira Es una falacia Que se utiliza para que vosotros Tengáis una idea Pues 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 de lo que es la derivabilidad Porque al fin y al cabo El cálculo de la derivabilidad Implica únicamente Pues que Que las derivadas laterales Sean iguales Y ya está ¿Vale? Bueno Pues ¿Cuál es la realidad del asunto? Bueno Pues no es que sea muy diferente A lo que acabo de decir La realidad del asunto Es que para que una función Pueda ser derivable ¿Vale? Yo al menos Yo siempre digo Que Para que una función Sea derivable Significa que su derivada Tenga que existir Que eso es cierto Y que por lo tanto Pues Yo siempre Lo digo Lo hago Que Lo hagáis por Por la definición De la De la derivada Es decir El límite de h Tiende a cero De F De H Más X Menos F Coño De X Partido H ¿Vale? Coñazo ¿Vale? Coñazo O sea Y te lo estoy Diciendo yo Que Yo para Porque cuando Quiero hacerlo bien Y digo No Yo Yo para hacerlo Yo para hacer Yo soy pro Definición ¿Vale? O sea Pero ¿Qué pasa? A ver Que A ver Coño O sea Cuando es una función Polinómica Inofensiva Así Mugónica Vale Vale Venga Ponte a aplicar La definición Con esto Paco Vamos Venga Vámonos Vámonos Y mañana Y mañana Y así Eso ya acabamos ¿Vale? ¿Vale? Entonces pues Vamos a ir Pues a Otra cosa Que también es cierta Pero bueno Pues como a mí No es que me termine De convencer Pero siempre lo explico Así Siempre lo hago así ¿Vale? O sea Viva la hipocresía Dada O sea Si yo quiero mirar La derivabilidad ¿Vale? O si una función Es derivable Previamente la función Tiene que ser continua Continua en el intervalo Que le salga de las pelotas ¿Vale? Continua en un punto Continua en un intervalo Continua en todos los reales Tiene que ser continua ¿Vale? En el lugar donde tú quieras Pues hacer ese estudio Una vez que nosotros Ya hemos visto Que la función Previamente Tiene que ser continua Y ojo Únicamente O sea Y únicamente Puedes hacer La valoración De la derivabilidad O si la función Es derivable Si ya previamente La función Es continua Entonces ya sí Que cogemos Y valoramos Las derivadas Laterales Las derivadas Laterales En cada uno Bueno En el punto Donde nosotros Queremos mirarlo Puedes escribirlo así O también se puede escribir así El límite de X tiende A ese punto En concreto De la derivada Igual Al límite De X Tiende a Por la derecha De la derivada Fíjate Fíjate que No lo vamos A igualar Aquí A la A la A la imagen Y bueno Hay gente Que Aquí Pues hay un debate Yo entiendo Que el debate Yo lo tengo perdido Porque es un error Mío ya De Es endémico El error El error Que cometí Pero Pero yo sigo defendiendo Esa postura Porque soy más cabezón Que yo que sé Aquí Si que es cierto Que no hay que poner Igual Vale A la A la imagen En A Vale Esto no tiene sentido No tiene sentido Por mucho que se podía poner Y seguiría siendo correcto Pero No hace falta ponerlo Lo que yo si que defiendo Que sé que Pierdo la razón Porque hay un argumento En mi contra Es que cuando hago El estudio de la derivabilidad Este igual Tiene que desaparecer Vale Esto os lo dicen siempre Vale Esto siempre os lo dicen Que cuando tenemos que hacer La El estudio de la derivada De Bueno De la derivabilidad Se coge Se hace la derivada de aquí Y entonces se pone Si x Es menor que 0 Si x Es mayor que 0 Y el igual se quita Vale Y Y claro El igual se quita Por una razón muy sencilla Porque tú estás O sea Ahora te lo voy a explicar bien Y luego te voy a explicar Que es lo que hago yo Y por qué defiendo Que está bien O sea Esto está bien ¿Por qué? Porque tú de momento No sabes si es derivable Entonces como tú no sabes Si es derivable la función Tú no puedes asegurar Que esa función Tenga derivada en ese punto ¿Vale? Porque en ese punto Perfectamente puede tener Como una especie Bueno Como una especie de pincho ¿Vale? Un punchito ¿Vale? Que mates Nosotros le llamamos Un cambio abrupto ¿Vale? Es un punto en el que Pues tiene una cierta pendiente Hace La 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 Y aquí ¡Boo! Vale Entonces pues Caca ¿Vale? O sea Aquí la función es continua Sí Pero derivable Mis cojones Para que una función Sea derivable Y por eso Por eso Pues muchos pues Dicen Lo de que su derivada Tiene que ser continua Es que la transición Ha de ser suave ¿Vale? Entonces Aquí ¿Vale? La pendiente Tiene que ser exactamente La misma ¿Vale? O parecida Todo el rato Es decir Esto Para que fuese Para que fuese Continuidad y derivable Haría ¿Vale? Aquí sí Que sería derivable ¿Vale? La razón de por qué Decir que la derivabilidad Es la continuidad De la función derivada Es una falacia Es mentira Se cae Por su propia Por su propia Bueno Se cae bastante sencillo Es decir Imagínate que yo tengo aquí esto ¿Vale? Y esto está aquí ¿Vale? Hasta aquí Y luego yo tengo esto ¿Vale? Y esta recta y esta recta Tienen la misma pendiente ¿Vale? ¿Me sigues o no? Sí, sí Vale Entonces pues si yo por ejemplo Hago la derivada Aquí Y hago la derivada aquí Me van a dar Exactamente lo mismo Porque al final Pues la derivada Es la pendiente De todo Bueno Es la pendiente De todas las rectas tangentes Que tiene esa mierda ¿Vale? Que en este caso es una Porque es una recta Pero bueno Entonces pues aquí Por ese argumento Que nosotros defendemos De que la derivabilidad Es La continuidad De la función derivada Esta función Pues sería derivable Y bueno A ver No sé Va a ser que no Esto no es derivable Esto no es derivable Porque no es suavecito ¿Vale? Aquí tienes una discontinuidad Que lo flipas ¿Vale? Pero sus derivadas laterales Sí que son iguales ¿Vale? Porque tienen la misma Esto tiene la misma pendiente Que esto ¿Vale? Por eso es muy importante Hacer la afirmación anterior Es decir Hacer la afirmación De que la función Previamente Tiene que ser Una función Estrictamente continua Tiene que ser continua En aquel punto En el que nosotros Queremos hacer la valoración Decir y afirmar Que una función Es derivable Que ojo Que yo también lo he dicho ¿Eh? O sea Yo aquí Anda no Es que ¿Quién dice eso? Es tonto No, no, no Yo he dicho porque Tío Es el argumento Sencillo Para explicárselo A los niños O sea ¿Qué es eso de la derivabilidad? Y es una duda Que hemos tenido todos Yo me acuerdo En segundo de bachillerato Aplicando los teoremas Y yo Vale, aplico ro La función es continua La función es derivable Pero ¿Qué putas es derivable? Y me dice ¿Y qué coño es derivable? ¿Y qué coño? Porque es un concepto Un tanto abstracto ¿Vale? O sea Ahora yo Puedo 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 tirar de ventajismo Y puedo decir No, pero tío Si está chupado el loco O sea Derivable 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 Una función que sea derivable Es que tenga una transición suavecita Es que la función sea continua Y sus derivadas laterales Sean la misma Es que exista su derivada En Ya, claro Ahora que lo tienes bien encajado En tu cabeza Pero Derivable Va, pues muy bien Entonces, pues bueno Pues lo que pasa Es que Es que Claro Aquí No ponemos el igual No ponemos el igual Por ese motivo Porque no sabemos Si la función puede O no puede ser derivable ¿Vale? Pero luego En el momento En el que nosotros Ya hemos estudiado La derivabilidad Y hemos visto Que efectivamente Si que es derivable Devolvemos el igual ¿Por qué le devolvemos el igual? Porque significa Que su derivada existe Y si existe También existe En el cero ¿Sabes? Y no ponerlo Y no poner Y no devolverle el igual Sería pues No un error Pero si que es una falta Es una falta De lenguaje ¿Vale? Sería como bueno Le falta algo Pero no se consideraría Un error tampoco Pero habría que ponerlo Si Yo ¿Por qué no lo pongo? Bueno Porque el concepto De derivabilidad La derivada Es un límite al final Y entonces Pues cuando nosotros Acotamos un límite Estamos ya pues Tirando por la ventana El concepto de límite Dado que Si nosotros estamos Lo estamos englobando En un punto En un punto aislado O en un punto Que no es un punto De acumulación Es decir que Por uno de los lados Se acaba Se cae Adiós ¿Vale? La tierra plana ¿Sabes? Cuando se acaba Adiós ¿Vale? Pues eso no es así Es decir Tiene que existir por un lado Y tiene que existir por otro De todas maneras Cuando nosotros Hacemos el estudio De la derivabilidad Siempre lo ponemos Y siempre lo tenemos Que poner en un intervalo abierto No lo podemos poner Como un intervalo cerrado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene sentido Coger y decir Que la función es derivable En un intervalo cerrado Dado que En uno de los extremos No tenemos con que compararlo O sea No sabemos Lo que hace Por ejemplo Imagínate que yo quiero Hacer la derivabilidad Entre 2 y 5 ¿Vale? Bueno El 5 lo voy a poner abierto Claro ¿Yo cómo voy a hacer? ¿Yo cómo voy a saber Si es derivable en 2? Si la función acaba en 2 O sea 2 Y ya no sé lo que hay ¿Sabes? Yo no puedo mirar Yo no puedo No, no, no O sea No puedo decir Que en 2 sea derivable No tiene sentido Porque no puedo hacer No puedo hacer el cálculo De No puedo mirar Que pendiente tiene Necesito una variación Yo para calcular la pendiente Necesito saber Lo que está variando La función En ese tramo Por eso siempre se pone En el abierto Porque tú El 2 Por mucho que no esté incluido En la función Por mucho que el 2 No esté incluido en la función Es un valor que puedes tomar ¿Vale? Porque O puedes tomar infinitos Acercándose para 2 ¿Vale? Entonces pues puedes tomar Ahí infinitos valores Incluido el 2 En el que tú marcas La variación Entonces pues siempre Se ponen abierto Y ese es mi argumento En el que yo siempre Dejo Esto en intervalo Completamente La desigualdad Estricto Nunca le pongo el igual ¿Vale? Nunca le pongo el igual Y es por esa razón Y es por esa razón Porque No se No entiende No se entiende El concepto de derivada En un intervalo cerrado Entonces acotar el intervalo Cuando yo estoy haciendo El estudio de la derivabilidad O sea Yo no estoy Yo no estoy haciendo El estudio de la función Que sea continua Por eso yo no le pongo el igual Porque yo estoy mirando A ver si la función es derivable ¿Vale? Pero bueno Que 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 ahí Que ahí pues Está él Está él como Mi debate Mi debate interno ¿No? Que No, Edu A ver Que Es que existe la función También en ese punto Entonces ponerlo No es incorrecto Pero yo súper cabezón Que no, que no Que eso está mal Que no sé qué Que no sé cuánto ¿Vale? Lo que no está mal Lo que no está mal Es no ponerlo ¿Vale? Pero yo soy súper cabezón Y Y Y le digo a los niños Que como pongas ahí El igual en la derivabilidad Te parto la cabeza Pero bueno ¿Bien o no? Sí Entonces bueno Pues una vez que nosotros Está quedando todo claro Sí, sí, sí ¿Vale? O sea O sea Voy entre comillas Tan lento Porque quiero que quede todo Absolutamente todo claro Quiero que todo te encaje ¿Vale? Vale, vale Porque Porque para hacer Porque para hacer así Ejercicios Y resolver 300 ejercicios Aparte de que tienes Todo Tienes infinito YouTube Tienes todos mis vídeos de YouTube Tienes Tienes el PDF resuelto también O sea Yo quiero que todo encaje Quiero que todo lo tengas claro ¿Vale? Vale, vale Entonces pues hacer el estudio De la derivabilidad Pues vamos a coger Y vamos a hacer la derivada De esta función de aquí Primeramente ¿Qué pasa? Que A Para que sea Para que pueda ser derivable A Que tiene que valer Cero ¿No? ¿Por qué? Porque antes de que la función Pueda ser declarada Como derivable Ha de ser continua Y es continua Para igual a cero Así que esta A Le decimos hasta luego ¿Vale? Vale Muy bien Entonces ahora Hacemos la derivada De esta función de aquí Y esto pues lo que nos queda es Sabemos que la derivada Del logaritmo neperiano Es La función derivada Partida La función principal ¿Bien? Así que la derivada De 1 menos x Es menos 1 Partida de la función principal Que es 1 menos x Que yo como tengo mis manías ¿Vale? Pues voy a poner Esto así ¿Vale? Es lo mismo Es lo mismo He cambiado de signo Así que Sabemos que esto de aquí Es esto de aquí Dices Vale Muy bien Ahora Vamos a coger ¿Puedo borrar esto? Sí Vale Pues ahora borro esto Y ahora vamos a por esta de aquí Esta derivada x al cuadrado Partido E elevado a x Lo que vamos a hacer es Aplicar la regla del cociente La derivada De la propiedad del cociente Y es la primera derivada Que es 2x Por la segunda sin derivar Es súper graciosa Porque siempre se queda igual Y entonces pues Esto es La primera sin derivar Por la segunda Derivada Tiki tiki Partida la segunda al cuadrado ¿Bien? Muy bien Bueno pues si nosotros Ahora sacamos factor común E y E Pues aquí tenemos una E Aquí tenemos 2x Menos x al cuadrado Todo esto partido E elevado a x Todo esto elevado a 2 Así que podríamos simplificar Una E Con una E de aquí Y nos quedaría Que esto es 2x Menos x al cuadrado Partido E elevado a x Y esta sería La derivada ¿Vale? Esta sería la derivada Súper bonita Súper golfa De esto ¿Bien? Vale Bueno Pues una vez que nosotros Tenemos esto Estaba pensando en hacer trampa En algún momento de mi vida Pero Creo que no me va a salir la trampa Así que Buena suerte Así que bueno Voy a borrar esto Y ahora antes de hacer El estudio Porque como no lo dice O sea Como no dice Estudiar la derivabilidad En x igual a 0 Hemos de suponer Que la derivabilidad Tiene que Bueno pues Estar definida En todos En todos los sitios Entonces bueno Fíjate que ahora Pues va a parecer Que me voy a contradecir En algo que he dicho antes Que es que La derivabilidad No es la No es la continuidad De la función derivada Y que voy a hacer Voy a hacer Ahora voy a hacer El estudio de la continuidad De la función derivada Pero ojo Voy a hacerlo Porque yo ya sé Que la función previamente Es continua En tanto En todos los intervalos Y también en 0 Entonces para x menor que 0 Yo sé que la función es continua ¿Vale? Lo hemos dicho antes ¿Bien? Vale Entonces voy a mirar Esta función ¿Vale? 1 partido x Sería Podríamos decir Que sería derivable Ahí Bueno Si nosotros estudiásemos Por ejemplo La derivabilidad Yo te puedo asegurar Que sí Que sí que lo es Y te voy a decir Por qué Lo es Bueno Porque esta función Por mucho que a ti te parezca Sigue siendo continua No Edu Tonto Para x igual a 1 Bueno En x igual a 1 No es discontinua En x igual a 1 Presenta una Vamos a decir Presenta una discontinuidad Que no es lo mismo Que sea discontinua Aunque parezca mentira En x igual a 1 Presenta un salto En x igual a 1 Presenta una singularidad En x igual a 1 La función se cae ¿Vale? Puedes decirlo como te dé la gana Pero no es discontinua ¿Vale? Pero te voy a decir otra cosa No me importa una puta mierda ¿Por qué no me importa una puta mierda? Porque la x está definida Para valores más pequeños que 0 Y 1 es más grande que 0 Así que esa función No me da ningún tipo de problema Para valores más pequeños que 0 ¿Vale? Entonces pues Afirmamos Que la función es derivable En todos los valores de x más pequeños que 0 Punto La siguiente Tres cuartos de lo mismo La función es derivable Para todos los valores Más grandes que 0 ¿Vale? Porque aquí tampoco nos va a dar Ningún tipo de problema Aposta Normalmente en selectividad Se suele dar así Porque imagínate Que esto hubiese sido Así Uy, perdón Hubiese sido así Si esto hubiese sido así Hubiese sido para x igual a menos 1 Entonces aquí entraríamos en debate Bastante grande Porque aquí la función Seguiría siendo derivable Seguiría siendo derivable No, pero es que en menos 1 Claro, ahí está el debate Porque los libros de texto Y muchos profes Cogen y dicen Que para x En este caso Para x igual a menos 1 La función sería discontinua Y eso es mentira ¿Vale? No, la función no es discontinua La función No es discontinua En menos 1 Porque ni siquiera Porque menos 1 No está contenido No pertenece al dominio No me importa Lo que haga en menos 1 Es que no existes O sea, no existes Déjame en paz ¿Vale? Entonces como no existe la función Yo no puedo evaluar Si la función es continua Y ya pues si es derivable O si no sé qué No existe No está definida Así que no me importas ¿Vale? Lo que único que puedo decir Es que esta función No existe en menos 1 Que presenta pues un salto ¿Vale? Que presenta una discontinuidad Pero presentar una discontinuidad Es diferente a que sea discontinua Que presenta Si ya queremos ser más correctos Presenta una singularidad ¿Vale? Ahí pues es como que ¡Wow! El mundo deja de aparecer Deja, o sea ¿Vale? Pero entonces pues Se evitan esos Se evitan ese tipo de De situaciones Porque Porque se pone en compromiso Un poquito A la labor de los profesores Del instituto Porque en el instituto Te van a decir Que esto es discontinua De salto infinito ¿Vale? Y no Y eso es mentira ¿Vale? Eso es fragmentemente mentira O sea, es destructivo Pero bueno Por eso se intenta evitar Yo no lo intentaría evitar Yo simplemente Se arregla pues explicándolo bien Y punto Así que claro Entonces pues Nada Pues lo que Lo que hacemos Es lo que Bueno Lo que acabo de decir Y entonces pues Hacemos ahora la valoración De las derivadas laterales Entonces miramos La derivada Para cero por la izquierda A ver Que vale Entonces nosotros Sustituimos el cero Y nos queda pues Menos uno Hacemos ahora La derivada Por la derecha Y entonces pues esto Que nos queda Aquí arriba Nos quedaría cero Y por lo tanto Aquí arriba Nos quedaría uno Que nos daría cero Por lo tanto Esto es igual Entonces No es Derivable En X Igual A cero ¿Vale? Por lo tanto Aquí Ni siquiera Ni siquiera Pues habría que poner Nada aquí ¿Vale? Que yo tampoco Lo hubiese puesto Aunque hubiese sido Derivable La verdad ¿Bien? Vale ¿Segura? Sí Muy bien Pues con esto Ya tendríamos el ejercicio Hecho Y perfecto ¿Vale? Vale Pues venga Vamos a elegir otro